Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí como a todos se me olvida Algo va a quedar adentro, tú y yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez No importa si no venís conmigo Ese viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar todos los días Porque un amor así nunca se olvida Seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me das otra oportunidad de volver a empezar Mejor que antes quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarte nunca más Eso Y volvería por todas partes para encontrarte y preguntarte si me das otra oportunidad Va a ser mejor que te empiece a olvidar Porque queda mucho tiempo por delante Algo va a quedar adentro, tú y yo siempre Algo que yo te dejé alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque yo no te voy a olvidar Porque yo no te voy a olvidar Porque yo no te voy a olvidar